¡Suscríbete al canal! Buenas noches para ti, muy buenas noches para todos los que nos acompañan. 23 de junio, ¿ya qué rápido ha pasado? El mes y la información pasa igual de rápido y como no se detiene, vamos a ver rápidamente qué está pasando en las calles. Adelante. Muy bien, nos vamos directamente a la carretera central donde está habiendo tremendo congestión. Hay toda una sorpresa en lo que está sucediendo y por eso es que se ha trasladado hasta el punto nuestro compañero Dean Cárdenas, quien nos tiene ya a esta hora de la noche. Dean, te vemos ya perfectamente cuadrado en el lugar para que nos cuentes empezando qué está pasando en la carretera central. Buenas noches, Dean. Gastón, Romy, muy buenas noches. Lo que está pasando es una buena noticia en realidad. Ustedes pueden ver cómo uno a uno estas planchas de latón vienen cayendo, los operarios las están retirando. Por cuatro o cinco años constituyeron el cerco que cubría los trabajos de la línea 2 del metro de Lima. Esto corresponde al distrito de Atevitarte. Es la carretera central. Lo que están apreciando es que a partir del retiro de este cerco va a haber mayor tránsito vehicular, peatonal e incluso va a haber mucho mayor actividad comercial. Esto considerando que hace unos días hubo manifestaciones aquí pidiendo precisamente que se aceleren las obras. La ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte, estuvo temprano aquí y dijo que no estaba de acuerdo con que se haya demorado tanto estas obras. Por eso ella de alguna manera inició el retiro de estos cercos que continúan a esta hora de la noche. Reiterar, va a haber fluidez vehicular, peatonal, la dinámica comercial se va a activar también porque estos cercos, estas planchas de latón se están retirando. Quienes de alguna manera han pasado por aquí con dirección a Chosica, Huaycán y otras partes, Chaclacayo y otras partes de esta zona este de Lima, han tenido estas complicaciones para poder desplazarse considerando que estaba cerrado. Ahora ustedes están viendo cómo se retiran las planchas una a una para poder darle fluidez vehicular, peatonal, comercial. Lo que también va a ocurrir, este es el Pozo 25. Este es el Pozo 25, la línea 2 del metro de Lima, que va a cubrir ATE con el Callao y viceversa. Es subterránea. Este es el Pozo 25, así se le llama a la excavación. Es por donde se está iniciando el retiro de estas planchas de latón, de este cerco. Va a continuar mañana el retiro también en el Pozo 26, ese es el nombre que se le da. El lunes va a continuar el Pozo 19 y así la carretera central va a ir quedando más expeditiva, más transitable, más libre. Va a poder desplazarse con mayor tranquilidad las unidades, tanto servicio público como también particulares. Va a haber tránsito peatonal más seguro aquí, considerando que había que atravesar ciertos puntos con mucha dificultad. Ahora se va a poder hacer esto con mayor precisión, con mayor seguridad e incluso, como lo resaltó la propia ministra, la actividad comercial se va a dar, que era lo que también preocupaba. Habían bajado las ventas. Se calcula en nueve o diez años el total, el total de acercamiento. En este sector es de cuatro o cinco años, según nos han referido, pero lo que se puede ir concluyendo, Paola, Romy, es que se están retirando estas planchas de latón. En realidad son ligeras, pero constituían un cerco que impedía el tránsito normal, porque se estaban realizando estas obras. Hay que decir, y con esto vamos concluyendo, que la línea dos del Metro de Lima es una obra de gran envergadura, es una mega obra subterránea a su totalidad. Va a cubrir 27 kilómetros, pasando por 27 estaciones. Y se calcula que diariamente va a, digamos, movilizar a dos millones de personas. Va a cubrir Callao, Conate. Ese es el aspecto positivo. El lado contrario, o que se critica, es la demora en la obra que no ha cumplido los plazos, no se ha cumplido los plazos. Y la ministra ha señalado que a fin de año, este, de este 2023, se va a concluir el proyecto. Es una buena noticia también. Pero lo que se está dando en estos momentos, y lo reiteramos a los amigos que recién se conectan, a nuestra señal, Romy Gastón, se están retirando este cerco, estas planchas de latón. Va a haber una mejor fluidez vehicular, peatonal, se va a activar el comercio. Si no hay preguntas en estudio, los escucho, compañeros. Muy bien. Muchísimas gracias, Dín, por este reporte. Nos queda claro, a ver, repetimos, los pozos 25 y 26 están trabajando ahora. La ministra Lazarte ha tenido mucho que ver en el tema. Y el lunes, el pozo 19. Y es una buena noticia, además, Romy, te agradecemos, Dín, por el despacho, porque en esta época ya empezamos a ver los temas de la gente que viaja a Guampaní, a Chocica, a Chaclacayo. Entonces, que se libere la vía y que se vuelva a desarrollar el comercio siempre es saludable. Claro que sí. Muchísimas gracias, Dín, para beneficio de los ciudadanos de este sector que usan tanto o que a tanta falta hace una vía libre, ¿no?, en la carretera central específicamente. Amigos, vamos a continuar con más información y ahora vamos a darles un poco una actualización respecto al estado de salud de esta mujer que resultó herida de bala producto del ataque de estos criminales porque ellos han sido los responsables de lo que se desató en ese momento, ese fuego cruzado en el distrito de Los Olivos. La agraviada es la señora Marta Flores Fierro. Ella continúa en evaluación tras resultar herida durante la operación policial que frustró un secuestro en Los Olivos. La víctima de 54 años pasó la noche en cuidados intensivos debido a los serios daños causados en varios de sus órganos y no pudo ser trasladada de la clínica Jesús del Norte al hospital Loaiza por su crítica condición. De otro lado, también el ministro del Interior, Vicente Romero, se ha pronunciado y ha dicho que ya se van, o si en todo caso ya se iniciaron las investigaciones de los hechos que produjeron precisamente esta trágica situación, Gastón. Así es, esperamos, hacemos desde aquí los votos para que todo llegue a buen puerto y la salud pueda ser prontamente recuperada. Visto esto, nos toca hablar de un tema que venimos siguiendo desde ayer y es el de esta señorita Pamela Cabanillas. Si no le suena el nombre Pamela Cabanillas, quizás, Romy, si yo te digo mami yanqui, te puede sonar algo más familiar. La tenemos ahí en pantalla, la señorita en cuestión, 19 años de edad, con una polera blanca en capuchón. ¿Qué pasó con Pamela Cabanillas? Ella permanece en la carceleta del Poder Judicial tras pasar por la audiencia de control de identidad en la Corte de Lima. En la audiencia, la inculpada indicó estar delicada de salud y tener una amenaza de aborto. Hay que recordar que ella dijo en algún momento que tenía cuatro meses de gestación. Es por eso que el juzgado solicitó al INPE brindar la asistencia médica correspondiente, en tanto dictó que Cabanillas Sánchez cumpla los 18 meses de prisión preventiva por los presuntos delitos de suplantación de identidad, estafa agravada y falsificación. Todo esto para cumplirlo en un penal que se determinaría en las próximas horas. La señorita Cabanillas, 19 años de edad, habría huido a España con aproximadamente dos millones de soles, producto de las ventas fraudulentas a algunos conciertos. Y bueno, ahí tenemos, ese es el rostro de una persona que espera que se haga justicia por las faltas cometidas. ¿No es verdad? Muy bien, efectivamente, hablando de criminalidad, tenemos un dato importante que compartir con todo el país, porque resulta, Gastón, que se ha incrementado el porcentaje de importación de armas de fuego para uso civil. Esto a que las personas, de alguna u otra manera, frente a la inseguridad ciudadana, están buscando la forma de poder equiparse de alguna u otra forma y hacer frente a esta situación. Buscar su propia seguridad. Así es, ¿no? Estas son algunas de las modalidades que, bueno, son decisiones que va tomando la ciudadanía. Queremos conocer más sobre esta data, por eso nuestro compañero Ali Ayala se encuentra en Jesús María y nos trae más detalles de esta información que se conoce en torno al incremento de importación de armas de fuego para uso civil. ¿Cómo estás, Ali? Muy buenas noches. ¿Qué está pasando? Muchas gracias por el PAS Estudios, Romy Gastón. Así es, nos encontramos en la Cámara de Comercio de Lima, ya que debido al aumento de los índices de criminalidad y de inseguridad en las calles, han aumentado también la importación de armas de uso civil, aproximadamente un 50%. Y precisamente hemos llegado a la Cámara de Comercio de Lima y vamos a conversar con el señor Óscar Quiñones para conocer sobre esta situación. ¿Qué tal? Bienvenido a TV Perú. Cuéntenos acerca de ese incremento en cuestión a la importación de armas. Si lo vemos bien, la importación de armas de fuego, si contamos desde el año 2021 a este año, en el periodo de enero a mayo, vemos que hubo un incremento del orden del 54% aproximadamente en comparativo al año 2021. Y si comparamos el año 2021 con el año 2022, ese incremento fue del orden del 77%. Creemos que este aumento responde a la inseguridad que los ciudadanos sienten. Pese a lo cansado que pueden ser los trámites para obtener la licencia de portar armas, la ciudadanía poco a poco está recurriendo a este tipo de herramientas para poder defenderse. ¿Qué tipo de armas son las más recurrentes o las que más están importando? De acuerdo al análisis estadístico, las armas que más están importando son las pistolas semiautomáticas, seguido de los revólveres. De hecho, los revólveres casi han duplicado la cantidad importada desde el año 2022 al año 2023. Algo también resaltante, digamos, en este análisis que ustedes hacen, es que a pesar del incremento de armas de fuego, ha habido también una caída en la cuestión de otros tipos de artículos como cámaras de vigilancia. Efectivamente. Si nosotros miramos la estadística, en el año 2021 se importaron alrededor de 263 mil unidades de cámaras de vigilancia. Mientras que en el año 2022 esto disminuyó a 46 mil 800 y en el año 2023 a 10 mil 700. Esto puede obedecer a varios factores. Uno de ellos es que este tipo de bienes no se reemplazan rápidamente y que se mantienen en stock por parte de las casas importadoras. Otro de los hechos es que la inseguridad mostrada a la fecha hace que la videocámara sea un instrumento de apoyo, más no un instrumento disuasivo. La Policía Nacional puede recibir esta información captada por las cámaras de seguridad, pero luego tienen que procesarlas y determinar si estas han sido lo suficientemente nítidas para que se pueda identificar plenamente al agresor o al perpetrador del hecho delictivo. Al parecer el comportamiento entonces del consumidor, el comprador, es más por un tipo de arma que los defiende en el momento de cuando sufren algún acto delictivo o algo por el estilo. Es producto de la reacción que tenemos nosotros naturalmente. Cuando somos víctimas de un asalto tendemos a tener dos o tres reacciones. La primera de ellas puede ser correr, la segunda instintivamente. Puede ser defenderse y la tercera puede ser paralizarse. Cuando nosotros estamos dispuestos a defendernos, tratamos de encontrar los medios que nos permitan equiparar las circunstancias o al menos disuadir al atacante. Hay algo que debemos siempre tener presente. Es que el adquirir un arma de fuego no solamente conlleva en comprar el arma. Esto conlleva también a un entrenamiento. Entrenamiento que va a exigir ir a un poliobono de tiro, hacer compras de la munición necesaria y entrenar hasta que uno sepa bien el manejo de su arma, mantener el arma y poder disparar bajo cualquier circunstancia. Eso último es más difícil de lograr. Por eso que las importaciones se van a ir dando, pero si los ciudadanos optan por esto, deberían entrenarse también para poder hacer uso adecuado de las armas. Y solamente cuando se trate de una situación de vida o muerte para defenderse. Muchas gracias, señor Oscar Quiñones. Esa es la información que tenemos para compartirles, Gastón y Romy, desde la Cámara de Comercio de Lima, sobre ese aumento en cuestión a la importación de armas de fuego de uso civil. Con esa información volvemos con ustedes a Estudios. Claro que sí, Alí. Muchísimas gracias por esta información y a la Cámara de Comercio de Lima también. Bueno, es importante poder conocer qué tipo de acciones también está tomando la ciudadanía. Mira, se ha incrementado en más del 50% Gastón. Importante esta data y a tomar también en consideración. Mira, hemos apuntado, son en su mayoría, pistolas semi-automáticas y revólver, lo que se está comprando en mayor porcentaje. Y que ha bajado las cámaras de seguridad, ¿no? Entonces ahora prefieres directamente encarar al delincuente, eso es lo que querría decir esto, antes que solamente tener el registro de la fechoría. Un tema, una labor ahí para los antropólogos, los sociólogos, para que lo conversemos más adelante. Muy bien. Ahora con esto, ahí con la imagen de ese revólver, nos vamos a situaciones un poquito más amables. Nos vamos hasta San Borja, donde ya está lista nuestra compañera Carola Román. Vamos a irnos al Indecopi y ustedes se preguntarán qué tiene que ver el Indecopi con el pan de anís. Vamos a ver entonces la respuesta. Nos la trae 19 horas con 15 minutos. Carola, que ya se encuentra en San Borja y desde ahí te preguntamos qué está pasando. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Romy, Gastón. Amigos, ¿de qué está pasando? Efectivamente estamos aquí en la sede de Indecopi con esta buena noticia de que la receta del pan de anís ya tiene una distinción y denominación especial para reconocer a los artesanos panaderos y también para hablar un poco de la magia, de nuestra gastronomía, de la riqueza en realidad. Está el señor Sergio Chuez, que es director de Signos Distintivos de Indecopi. Con nosotros, ¿cómo está? Bienvenido. Y cuéntanos acerca de esta distinción que ha recibido justamente la gente de Concepción. Sí, muchas gracias por la entrevista. A ver, en el Perú estamos reconociendo desde el año 2021 la posibilidad de poder identificar nombres que lo que hacen es distinguir una preparación alimenticia que está destinada al consumo humano y que tiene un componente de tradicionalidad involucrado. Sea tradicionalidad en la materia prima, en los ingredientes, o sea tradicionalidad en el proceso de elaboración, de transformación o de elaboración del producto. Entonces, eso es precisamente lo que hemos considerado que se ha demostrado en el caso del pan de anís de Concepción. Se trata de un producto tradicional de la provincia de Concepción que por lo menos tiene 32 años de historia, aunque en realidad la ciudad, perdón, el departamento de Junín y en general la provincia de Concepción tiene una tradición panificadora que data de por lo menos 400 años, con la llegada del trigo al Valle del Mantaro. Ok, entonces esos son los parámetros que ha cumplido, ¿no? Aparte de ser un producto delicioso, que enorgullece en realidad a la gente de Concepción, también hay tradición, se ha tenido en cuenta. ¿Qué otros parámetros para poder tener justamente esa denominación? Básicamente el tema de la tradición. De acuerdo a la ley, debería por lo menos, deberíamos estar hablando de una tradición que se ha mantenido en el tiempo por 20 años. Como les decía, en el caso del pan de anís de Concepción, estamos hablando de un producto que tiene por lo menos 32 y en realidad una tradición detrás de más de 400 años. Entonces, eso es lo que se ha demostrado en el procedimiento que se inició en el Indecopi, que se trata de un pan que utiliza elementos tradicionales como es la harina de trigo regional, como es el agua de manantial, la chicha de jora, el azúcar, etc. Pero también un proceso manual de amasado a mano, un proceso de boleado también a mano, a través de un horno artesanal que tiene características especiales, con un barro especial, con características particulares, en donde incluso existe hasta cabello humano involucrado en su elaboración y todo eso ha permitido demostrar este carácter tradicional que les comentábamos y que ha dado lugar al reconocimiento que le hemos hecho. Esta especialidad tradicional garantizada, ETG, ¿en qué va a beneficiar a los maestros panaderos? A ver, como sucede con todos los elementos de propiedad intelectual, por supuesto hay un beneficio desde el punto de vista económico, porque agrega valor al producto, definitivamente símbolo de competitividad, mejora la competitividad de los productos, pero además, y esto es sumamente importante en las especialidades tradicionales garantizadas, como en algunos otros elementos de propiedad intelectual, permite preservar, mantener estos saberes ancestrales, este saber hacer, que durante mucho tiempo, muchas localidades han venido a través de sus generaciones, manteniendo y garantizando que quede en la mente, por supuesto, de todos los peruanos. Perfecto, celebramos entonces esta buena noticia y la felicitación para todos los panaderos, maestros panaderos de Concepción, que han celebrado también en Junín esta denominación otorgada por Indecopi. Nosotros vamos a regresar a Estudios Centrales con ustedes, Romy y Gastón, y seguro que nos enlazamos más adelante si la información así lo requiere. Adelante con ustedes. Muy bien, perfecto. Qué interesante este tema del pan de anís, además, así que ya lo saben todos ustedes, es un tema de cultura y de revalorización. Y con esto ya, 19 horas con 19 minutos, nos vamos a una brevísima y nuestra primera pausa comercial. Vamos a ver también nuestras redes sociales, ahí las tenemos en pantalla, muy bien. En Twitter, Noticias TV Perú, en Facebook, TV Perú Noticias. Síganos en Instagram desde TV Perú Noticias y la señal en vivo desde nuestro canal de YouTube. Leemos siempre sus comentarios con el hashtag ¿Qué está pasando? Ya volvemos. Siete de la noche con 23 minutos, tenemos muchas más noticias en qué está pasando. Sí, mucha atención con lo que viene, atención con este dato policial. Vámonos hasta Guaral. ¿Qué tenemos ahí? Dos delincuentes fueron abatidos tras un operativo realizado en el sector de Jecuán. Los agentes sorprendieron a esta banda de ladrones cuando intentaban asaltar a una familia que iba a realizar una transacción económica por la compra de un terreno. En la intervención se capturó a otros dos delincuentes que eran parte de la banda. Ellos fueron identificados como Ítalo Blasco Cachi, de 20 años, y Richard Macomayanga, de 22. Imagínate, Romy, 20 y 22 añitos, ahí los tenemos en pantalla tan jóvenes y metidos en esos casos criminales. El enfrentamiento a disparos dejó a un suboficial de tercera herido. Este fue identificado como el agente Estefano Marcelo Marín Gil. El agente fue trasladado a Lima a bordo de un helicóptero con destino al hospital de la policía para poder lograr salvar su vida. Desde acá hacemos votos para que este valeroso agente de la ley que cumplía con su misión de defender a todos los peruanos salga pronto de este trance en el combate diario. Además, Romy, contra la delincuencia. Así es. Una nueva intervención de la Policía Nacional haciéndole frente a la criminalidad. Ayer estuvimos en cobertura en lo que ha sido un suceso grave en Lima, capital. Ahora es en Guaral. La policía ha abatido entonces a dos delincuentes, pero también han quedado heridos policías. Muy bien. Luego de esta información de Guaral, tenemos información precisamente y declaraciones en todo caso. Policiales. Así es. ...que iba a ser una transacción por la venta de un terreno por los errores de la dictamen de los soles. Ya la tenían centrada a la víctima, a los agraviados. Es que ahí que la policía toma conocimiento, se diga al lugar y se produce el enfrentamiento. El vehículo se encuentra encantado, hay dos armas, una pistola y un rebol. Estamos continuando con los operativos, la lucha contra la ola delincuencial y la ola criminal que se está desatando en toda la parte del cuadro. Ustedes han visto la que se dio en Lima, pero la disposición del comando son estas. Intervenir inmediatamente. Muy bien. Es muy importante insistir en el sacrificio que hacen muchos policías, Romy, como este agente tercera que ha visto su vida comprometida. Nuevamente, renomamos nuestros votos para que salga pronto de esta situación y los criminales que han quedado por capilar sean prontamente arrestados. Todo el peso de la ley para estos criminales. Muy bien, amigos, de revisar información de lo que está pasando en Guaral, ahora nos vamos a ir a un lugar hermoso y este es Cusco. Estamos hablando de la ciudad imperial donde ya se encuentra, así es, nuestra compañera María Fernanda Montenegro, porque nos va a traer los últimos detalles de lo que es, o en todo caso, la preparación para mañana de lo que va a ser el Inti Raimi. ¿Cómo estás, María Fernanda? Muy buenas noches. ¿Qué está pasando en estos momentos en Cusco? Muy buenas noches, María Fernanda. ¿Cómo estás, Romy, Gastón? Muy buenas noches a ustedes, compañeros y los amigos televidentes que están sintonizando la señal de TV Perú. ¿Qué está pasando? Pues continúa esta gran celebración, ese gran desfile cívico que ha iniciado desde muy temprano aquí en la Plaza de Armas, la ciudad imperial del Cusco. Vemos que continúa pues haciendo su recorrido diversas delegaciones, instituciones públicas y privadas. Lo hemos comentado a lo largo del día porque venimos haciendo un seguimiento minucioso a cada detalle, a cada institución que ha realizado ese recorrido ante turistas nacionales y extranjeros. Son más de 200 delegaciones y aún falta, aún falta, compañeros, y va a haber bastante actividad, bastante movimiento, bastante alegría y fiesta porque nadie duerme. Van a llegar pues estas comparsas hasta la medianoche, momento en el que incluso también va a haber un espectáculo de fuegos artificiales. Vemos que continúa ese despliegue por parte de diversas instituciones, diversos sectores, ministerios. En este caso, le está correspondiendo el turno al Ministerio de la Producción. Estamos viendo que ya está iniciando. Pese a que hace frío, compañeros, ya en la mañana seguramente van a poder visualizar de manera simultánea algunas imágenes. El sol estaban a 18 grados, estábamos a esa temperatura, el cielo totalmente despejado y pese a estas condiciones, el público llegaba y se posicionaba, alquilaba sus bancas, traía sus propios asientos para poder visualizar por horas este gran desfile que es ya una tradición previo a la festividad del Inti Raimi y ahora ha cambiado totalmente la temperatura, estamos a 8 grados aproximadamente, pero el calor, el ánimo y la alegría, el entusiasmo de los busqueños se siente, se siente todavía y bueno, hay gran asistencia, hay gran asistencia en los alrededores, incluso en los balcones de algunos negocios, también hay gente que se asoma, debajo también por donde se encuentran algunas de las galerías, algunas de las tiendas, también hay bastante movimiento comercial y es que esta es una oportunidad para poder reactivar el turismo, recordemos que estamos ante los ojos del mundo, ya mañana se celebra esta festividad, ya culmina así este mes jubilar, la fiesta del sol, la fiesta del Inti Raimi, esta majestuosidad que vamos a poderla ver a través de la señal de TV Perú, ¿qué tal? ¿cómo estás? Buenas noches, ¿quién ha venido? Con mi esposo. ¿Ustedes son de acá de Cusco o vienen de otra región? Somos de Cusco pero radicamos en otro sitio. ¿Siempre viene para poder visualizar este tipo de festividades tan alegres? Sí, siempre estamos de visita. Siempre que se pueda, claro, siempre que se pueda venimos de tiempo, nosotros radicamos en Estados Unidos y cada año venimos siempre para poder presenciar estas festividades de Cusco. Los cuscaños nos merecemos estas festividades porque es una expresión artística muy interesante, la alegría del pueblo, la elasticidad de la gente, todo hermoso, hermoso. La sangre llama. La sangre llama, exacto. Justamente ustedes han regresado, ¿hace cuánto que están aquí nuevamente en el Cusco? Ya estamos una semana, sí. La semana asumo que también van a participar de la fiesta del... Esa es la idea. Esa es la idea. Qué muchísimas gracias. Bueno, entonces estamos escuchando algunos de los testimonios de cusqueños que radican al exterior y como parte de esta gran celebración que está próxima ya tan solo a unas pocas horas, pues llegan hasta acá a la Plaza Mayor del Cusco. Incluso, a ver, vamos a retroceder, vamos a pedirle a nuestro compañero Miguel Ángel Guamán quien está registrando estas bellas imágenes porque queremos encontrar, a ver si tenemos suerte, a una pareja de extranjeros argentinos que estábamos viendo han llegado hasta este punto. A ver si los visualizamos, si los llegamos a encontrar, pero nos decían que es la primera vez que pues llegan al Cusco justamente para conocer el Inti Raimi, esta celebración, cómo se realiza. Recordemos también que ha habido una gran exposición a nivel internacional, incluso en Estados Unidos, uno de los países que en realidad desde donde llega gran cantidad de turistas a nuestro país, además del país vecino Chile, pues se ha hecho una gran campaña y es por eso que no solamente vemos presencia de turistas nacionales, sino también de extranjeros. Hola, ¿Español? No. ¿De dónde estamos? ¿De dónde estamos? Italiano. ¡Italiano! Acá vemos a una pareja italiana. ¿Cómo se siente? Muy bien. Es un año muy bonito. Muy bien, perfecto. Se siente muy bien. Le acaba de preguntar cómo se siente al participar de esta festividad. Una pareja italiana que también está pues se está encontrando con esta festividad. A ver, vamos a encontrar. Somos argentinos. Somos argentinos. Sí, la verdad que estamos admirados de esto. ¿Ustedes conocían ya de la festividad del Interregno? No, no. No la han conocido y vinimos justamente para eso. ¿Cómo es que se enteran de esta gran celebración aquí en Alcustro? Yo tengo un yerno y una hija que tienen una academia folclórica en Río Cuarto, Córdoba. Y bueno, ahí vino todo el grupo y justamente vinimos para que coincidiera la fecha, para poder ver todo esto. ¿Cuándo es que han llegado? Hace una semana que estamos y todavía nos queda una semana más. Y después nos vamos a ver equipa y todo el mundo. Ah, perfecto. Quiero que me cuente cuál es la sensación que tienen ustedes, cuál es la visión desde fuera de nuestro país al ver este gran despliegue artístico, cultural, al ver estos grandes desfiles va a continuar hasta la medianoche. Sí, la verdad que admirados nosotros justamente por eso, por el colorido, el clima de festejo, los trajes, realmente muy impactados. Todos estamos hablando siempre lo mismo, todos, todos. Y la cantidad de gente que participa también, que son muchísimas agrupaciones. Muy bien, muchísimas gracias y bueno, espero que tengan una bonita estadía de nuestro país. Justamente estamos en vivo para la señal de TV Perú Noticias que llega a todo el Perú. Y dicho sea de paso, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Hay que recordar, compañeros, que mañana se va a hacer este gran despliegue, esta transmisión oficial a partir de las ocho de la mañana. No hay precedentes de lo que vamos a ver mañana. Son tres conductores, tres escenarios que vamos a poder visualizar de manera simultánea. estamos hablando aquí de la Plaza de Armas de Cusco, la Plaza Mayor, también de Sacsayhuaman y del Coricancha. Lo vamos a ver de manera simultánea y ha sido un gran despliegue, un gran esfuerzo, equipo humano, operadores, camarógrafos, productores, operativos, conductores en general de TV Perú que están realizando este gran esfuerzo para aquellas personas que no han tenido la ocasión de repente de comprar un boleto, llegar hasta el Cusco para poder formar parte de la majestuosidad de la fiesta del Inti Raime y la fiesta del Sol puedan verlo de la mano de la señal de TV Perú. La fiesta va a continuar entonces Gastón Romi y nosotros vamos a continuar en este punto registrando todo lo que ocurra previo a la celebración del Inti Raime. Con esto regresamos con ustedes, compañeros. Así es María Fernanda que continúe esta fiesta maravillosa, hermosa, contagia en realidad. Coloría 8 grados pero estoy seguro que la noche está caliente en el Cusco así que muchísimas gracias Máfer por eso y si se quieren calentar ahí por interno te pasamos unos datitos de San Blas donde pueden ir a pasar una noche increíble estamos seguros. Y la señal de todos los peruanos Romi desde las 8 de la mañana. Mañana a las 8 de la mañana usted tiene una cita con TV Perú ha escuchado este despliegue impresionante que vamos a realizar para poder llevarle hasta sus hogares a todo el país lo que va a ser la fiesta del Inti Raime además porque se está trabajando bastante para poder reactivar la economía en general en esta oportunidad el turismo en Cusco se ha viajado a Estados Unidos por todo el mundo se ha hecho una gran promoción y ya se ven los resultados miren los turistas argentinos, italianos españoles hemos visto y todo esto de la mano del tremendo esfuerzo de TV Perú que le va a llevar la señal de todos los peruanos la señal que nos une Cusco mañana desde las 8 de la mañana no lo olvide pero nosotros vamos a seguir con las noticias y del Cusco nos vamos para la selva señores ya está ahí nuestra compañera Jimena Carrasco la tenemos ahí hola Jimena ¿cómo estás? muy buenas noches cuéntanos que hay ahí nos dijeron que estás lista para bailarla para ver un poquito el esqueleto 19 horas con 35 minutos desde Pucalpa cuéntanos que está pasando ¿cómo estás Jimena? buenas noches ¿qué tal? la Tom Romy escucha la mujer en la cena y ella sí está arrancando la festividad por la fiesta de San Juan aquí en Pucal y se va a escuchar la peste en el reloj el baile del chunto el baile del chunto toda la alegría y la vemos así que vamos a estar súper pendientes con mucha más información y mucho más baile pero lo que comentamos Romy hace unos minutos con todas estas fiestas alrededor de este solsticio de invierno que es lo que viene a ser a mitad de junio el año nuevo andino usted sabe que tuvimos a un inca presente nada más y nada menos que en Nueva York de la mano de la colla y de toda la panaca real usted cree que esto puede ser una broma que estamos exagerando nada más cerca de la realidad ¿quieren verlo? ¿no nos creen? invitamos a todos ustedes a que vean este video de la colla y el inca en Nueva York adelante cada solstice en junio un ritual ritual se despertará el festival de Inti Rémi son festival de la colla los incas los hijos del sol han viajado desde los altos de Perú para compartir esta tradición anciana con el mundo de la colla de la colla de la colla ¡Qué impresionante! ¡Hermoso! ¡De muy buena calidad! Y como tú decías, Gasón, qué orgullo, qué emocionante, sinceramente, ver al Inca, la representación del Inca, la Coya y toda la panaca recorriendo las calles de Wall Street, ¿no? De San Festival, decía el Inca. La estación central. Lindo, lindo por este gran trabajo y esta preparación previa que ha habido a la fiesta de mañana, el Inti Rhyme. De Perú para el mundo. Y de Perú para el mundo ahora nos vamos del estudio nuevamente hacia Pucallpa. Nuevamente, el calorcito. Vamos a ver cómo va ese bailongo de los juntos, Jimena. No sé si... De que estás ahí, estás ahí. Lo que queremos hacer es si nos estás escuchando por toda esa fiesta tremenda que hemos visto salgarabía ese color. Así que cuéntanos, por favor, a esta hora, 19.38, ¿qué está pasando? Gastón, Romy, ¿qué está pasando? En Pucallpa, pura fiesta. Esto es una fiesta. Las personas ya han empezado a calentar motores. Primero, escuchando a Juaneco y su combo, que ustedes recordarán que ellos son originarios de Pucallpa, exactamente. Pero vamos a conversar con las señoras. Señora, ¿cómo está? Bienvenida a TV Perú. ¿Va a quedarse ahora hasta el final de la fiesta? Sí. Venimos desde Ayacucho. Desde Ayacucho, bien. ¿Y hasta cuándo se queda? Ya, nos vamos el domingo. Señor, usted también viene de Ayacucho. De Ayacucho, venimos a gozar la fiesta de San Juan. ¿Y qué tal la fiesta de San Juan hasta el momento? Sí, está bonito. ¿Y a qué hora vamos a bailar? Sí. A ver, vamos. Vamos a salir. ¿Recién para calentar? Vamos a bailar, ya mismo. Ok, muchas gracias. Bien, acá vienen desde Ayacucho, compañeros. Y muchas personas han llegado de distintas partes del Perú, pero también hemos visto a uno que otro extranjero. Vamos a conversar. Hola, ¿cómo estás? ¿Ya celebrando? Sí, compartiendo un poco, sí. ¿Y a qué hora vas a bailar? ¿Estás con Juanita? Bueno, sí, o sea, está muy bonito el evento, la verdad. A ver, muéstranos unos pasitos. Son fritos, son fritos. Porque en la selva se gusta. No, todo en la selva es más rico. Llegame por una de San Juan. Muchas gracias. Ya, bien, así se divierten las personas acá. Han venido familias también con sus pequeños hijos para disfrutar. ¿Cómo estás? ¿Has venido con la familia? Claro, a divertirnos un rato, a ver, visualizar un poco el ambiente. ¿No probaste el fondo todavía? Todavía no, es que más un rato, tranquilo. ¿Un día para el otro? Claro, sí. ¿A ver mejor? Exacto, porque el contenido no es tanto. ¿Tú de dónde eres y acá? Claro. ¿Y cuál es la frase más típica, por ejemplo, que un minis sanadera en esta fiesta? No, lleve más, más bacá, más elegante, más chévere. ¿Todo acá en la selva? Claro, ni modo, no. Claro, muchas gracias, pásale muy bonito. Bien, acá vemos justo Romy y Gastón que están sonando estas canciones que obviamente provocan bailar. Ahí Marielita, seguro también la productora, está con ganas de bailar en el switcher. Pero esta es la fiesta de San Juan, se está reactivando la economía. Mañana va a haber muchos programas, actividades también previstas, como es también el Salto del Shundo, que es parte de esta festividad del Patrón Amazónico. Además, también van a presentarse distintas orquestas hoy y mañana. Un punto es aquí en el Reloj Público y otro también en la Plaza y, por supuesto, TV Perú. Va a estar presente en todos los detalles de esta hermosa fiesta amazónica, compañeros. A ver, lindo, lindo. Contagiante también, ¿no? Pero ya nos pican los pies acá, ya. Sí, claro. El bailecito, el baile del Shunto. El baile del Shunto. Estimada Jimena, no sé si tú nos puedes escuchar o ya has sido envuelta por todo el ruido. Ahí vimos la experiencia de Juaneco. ¿Qué tenemos por ahí? A ver. Algo de comida también hay. Chichita, hemos visto cecina, qué rico, ¿no? El ajícito de cocona para comer con los juanes, también una maravilla. No sé si has podido probar ya el ají de cocona, Jimena. Primero queremos ver si nos escuchas. A ver si podemos conversar un ratito y que nos cuentes tu experiencia viviendo el Salto del Shunto. A ver, Edwin y yo hemos empezado el primer día que llegamos por el rico chonfa amazónico, que es delicioso, con su chorizo, con su cecina, su ajícito de cocona. A los que nos gusta comer bien, sabemos y nos disfrutamos este tipo de comidas. Luego también hemos probado, por supuesto, la carachama, los distintos tipos de sopas que tienen, ¿no? El tacacho, cecina y el Juan de Mañana, gastón, romy, porque entenderán que esta preparación es de un día para el otro. Y según los secretitos de aquí, de las amas de casa, es mucho mejor, más rico, se concentra más el sabor. Y por eso nosotros estamos esperando probar el rico juane, que es típico y más en esta festividad de San Juan. Ya los llevaremos unos por allá. ¡Venga, de repente es como bailan las cucalpinas, ¿no? Como es el baile tradicional. ¡Un bailecito! Ahí están, mira, ¿ves? Ahí está, ahí echamos. O por ahí queremos ver cómo eran los envíos especiales también a Cucalpa, no sé si te animas. A ver, a ver. A ver si se animan los dos a subir al escenario. Hay un grupito ahí adelante, Juliana. Para quemar las calorías de esos juanes. Claro. Mientras que, a ver, a ver. Ahí lo veo al santo, a ver. Acerquémonos un poquito al escenario, a ver. Es una fiesta, es la fiesta de San Juan. Tenemos a Cusco celebrando lo que es, o la víspera de lo que va a ser mañana el Indy Riding. Hemos salido de ángeles de pandemia, del cierro. Nos merecemos este tipo de fiestas, nos merecemos los peoranos. Ahí está Juan Eko. Revivir la fiesta, el espíritu. Ahí vemos las que me en la rumbo al escenario. A ver. Eso. Muy bien. Yo quiero una camisa como la del señor de atrás, definitivamente. Sí, sí, sí. Eso. Muy bien. Qué alegría. Como tú bien dices, lo son ahora. Ahí está. Ya consiguió para allá. A ver, una vueltita como en... ¡Ay, ajá! Muy bien. Qué alegre. Claro. Hay que quemarle esas calorías, ese salchicito de cocona con toda la alineación. La sesquina, la sesquina. Con el trabajo también nos podemos divertir, además de informar. Maravilloso. Así que después te voy a pedir el dato de las camisas que llegaban esos señores atrás para ver si el lunes vengo con una de esas a conducir. Muy bien. Muchísimas gracias, Jimena. Muchísimas gracias, Jimena. Qué bonito este reporte que nos has traído porque realmente nos ha cambiado la expresión del rostro. Sí. Estamos aquí todos contentos de lo maravilloso que están celebrando en Pucalpa, pero en toda la selva del país. Se están celebrando ya en vísperas de lo que va a ser la fiesta de San Juan. La gran fiesta, por supuesto. Ajá. Y con esto nosotros a las 19 con 45 minutos nos toca irnos a una rapidísima pausa comercial. Volvemos a qué está pasando. Muy bien, amigos, continuamos nosotros con la mejor información aquí en qué está pasando y para dónde nos vamos, Romy. Nos vamos ahora a Lambayeque porque está ocurriendo una situación que hay que ponerle atención porque de seguro, Gastón, te ha pasado que alguna vez vamos a un establecimiento de salud y no hay medicamentos y tenemos que comprarlo afuera en alguna otra farmacia. Nuestro compañero Joel Arrea nos trae precisamente esta información porque su salud está interviniendo. Va a tomar acciones para aquellos establecimientos de salud que nos digan que no hay medicinas, que uno tiene que comprarlo por su propia cuenta. ¿Cómo va a proceder esto? Se lo preguntamos a Joel. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué está pasando en Lambayeque? Buenas noches, Joel. Gracias, Romy Gastón. Nosotros estamos en la superintendencia de su salud aquí en Lambayeque a conversar con el doctor Miguel Vela, quien es jefe de la macroregión norte de su salud. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a TV Perú. Coméntanos, por favor, la situación que se viene dando en los establecimientos de salud en la zona norte de usted. Muchas gracias, Joel. La superintendencia nacional de salud, con su órgano desconcentrado, la intendencia macroregional en lo que va a los primeros cinco meses del año, ya ha recibido como parte de sus funciones de promover y proteger los derechos de los usuarios de los servicios de salud, ha recibido más de 4.700 atenciones relacionadas con algún usuario que ha tenido en un servicio de salud alguna insatisfacción. Pero quizás lo más importante de esto es que de estas 4.700, más del 98% de estas atenciones, situaciones de incomodidad, han podido ser solucionadas buscando primero la continuidad de la atención del usuario. El otro tema es que la superintendencia nacional de salud hemos realizado en el ámbito de la macro norte más de 445 supervisiones o fiscalizaciones a través de la intendencia de supervisión de hipers. Y eso que ha significado, además ha significado poder actuar en el marco de lo que significa el dengue, la epidemia del dengue en la zona norte, en la cual hemos tenido que supervisar establecimientos de salud. En el último, en las últimas cuatro semanas hemos visitado más de 20 establecimientos, tanto de Piura como de Lambayete, con el objetivo de verificar uno, si es que los establecimientos de salud cuentan con profesionales que están atendiendo, si los establecimientos de salud tienen los medicamentos para atender a los pacientes, si los establecimientos de salud están recibiendo y cuentan, y los pacientes sobre todo cuentan con mosqueteros, y finalmente poder verificar cuáles son los procedimientos y protocolos de atención que están recibiendo estos usuarios, con el fin de garantizar evidentemente la calidad de la atención. Doctor, ¿cuáles son los establecimientos del norte o qué regiones son las que incumplen más estas normas? Mira, su salud en lo que se refiere a sanciones en los últimos tres años ha sancionado a más de 19 establecimientos solamente en Chiclayo, en la región Lambayeque. En todo el norte ha sancionado a más de 104 establecimientos. Esto significa aproximadamente la aplicación de más de 600 suites en lo que se refiere a monto de sanciones. Y aquí en la región Lambayeque, lamentablemente establecimientos que más han sido sancionados han sido aquellos establecimientos que más denuncias han presentado. Por ejemplo, el Hospital Regional de Lambayeque, por ejemplo, el Hospital Las Mercedes, que son hospitales del gobierno regional y establecimientos como son de la Seguridad Social, como el Hospital Almansor Aguinaga, el Hospital Hensin, el Hospital Nailán, que lamentablemente han tenido que recibir multas a pesar de las recomendaciones que se han dejado. Muchas gracias, doctor Miguel Andréla, su intendente de la macro, intendente de la macro región norte de su salud aquí en Chiclayo. Esta es la información que tenemos, Romy Bastón de Chiclayo, retornamos a Estudios. Y esto es una muy buena noticia, ¿no, Joel? Lo que nos has presentado porque realmente nos confirma de esta intervención que está realizando su salud en favor de todos los ciudadanos. Contra los especuladores y contra quienes merman y tratan de lucrar con la salud, lo cual es francamente terrible. Bueno, y con esto vamos a hablar de algo que nos gusta tanto, sobre todo hoy que es viernes, la gastronomía, el buen comer. Qué cosas tan ricas. Veníamos conversando justo aquí con Romy sobre si este fin de semana nos animamos a comer un juane y si nos jugamos con un juane, qué tan grande sería. Así que para que nos resuelva esta interrogante nos vamos directamente hasta Iquitos. ¿Y qué vamos a ver en Iquitos? Ahí está Augusto Padilla, quien nos va a hablar. Ahí lo vemos. ¿Ven? Esa tremenda olla tiene que ver con el juane más grande que hay. Así que a esta hora, 19 con 53 minutos, cuéntanos Augusto, desde Iquitos, qué está pasando. Muy buenas noches. Augusto, buenas noches. Bueno, ya de por sí la olla nos dice bastante, ¿no? Sí, claro. Estamos hablando de juane más grande, no sé si haya otro que pueda acercarse a las dimensiones que tienen, pensado preparar. Estamos hablando no de los juane más largo, más extenso, sino más grande. Contundente. Las tres dimensiones grandes. Mira, ahí tenemos a las señoras con sus hojitas de vijabla. ¿Cuántas hojas habrán necesitado o necesitarán para la preparación? ¿Cuántos kilos de arroz, por ejemplo? ¿Cuántas gallinas? ¿Cuántos huevitos duros tendrán que utilizar? ¿Cuántas aceitunas? ¿Por qué he estado viendo los ingredientes que lleva un buen juane? Aún no me animo. Mira que a mí me gusta la cocina, Romy, pero todavía no me animo a cocinar juane. Vamos a ver si este fin de semana por ahí me entra la locura y me animo y te cuento el lunes cómo me fue. Pero mira solamente el tamaño de ese perol en el que van a hervir el arroz, me imagino. Impresionante. Habrá sido creado, claro, exclusivamente para... Ahí está. Ahí está el juane. Las hojas de vijabla, ¿no? Porque quieren romper un récord, ¿no? Ahí está, mira. Con una grúa han tenido que alzarlo, nada menos, mira. Oye, pero qué peligroso con la mano desnuda. Cómo, bueno, ya gente ocurría en tener cuantos callos en esas manos para agarrarlo caliente, ¿no? Y ahí ingresa el juane a la olla. Vamos a ver, a ver. Baja, baja, baja el juane. Ajá. Con cuidado no le va a salpicar el agua hirviendo. Los cocineros le dicen, sí, vamos, vamos. Ahí está descendiendo el juane más grande que se está preparando o que se ha preparado en el transcurso del día en Iquitos, en lo que es esta celebración de San Juan. Sí. Qué interesante. Yo tuve la oportunidad, Romy, lo comparto con nuestros amigos televidentes, algunas tú en Iquitos para la fiesta de San Juan, cubriendo como parte de mis labores periodísticas. Y aprendes de que si el juane le envuelan con una pitita roja, pues porque te toca pierna. Si es con una pitita azul, te toca pecho o doble huevo. Hay toda una ceremonia en torno al juane. Así como el tamal, que también va con un nudo distinto, si es de chancho o es de pollito. Así es, todos los días aprendemos algo. Muy bien. ¿Qué nos toca, Gastón? Nos toca irnos a una pausa comercial. Así que quédense en qué está pasando. Ya volvemos. Volvemos. Muy bien. Continuamos en qué está pasando. Miren lo que tenemos a nuestras espaldas. Qué hermosas imágenes con lo que nos gusta. Aprécielo y disfrútenlo porque son estas imágenes que nos vienen desde China. Y todo eso es con drones. Drones. Si ya hace unos días le mostramos la figura de dragones. Mira, y ahora sí hace diversifico. El sistema solo completo. Mira, mira qué maravilla. Esto es parte de un festival que se inició el 20 de junio. Mira, una paloma. Un dragón. Un dragón como el Shenlong de Dragon Ball. Ahí lo tenemos, el dragón serpiente. El bote de dragón. Y ese bote de dragón es precisamente porque este festival, Romy, es el Dragon Boat Festival. El festival del bote del dragón en la ciudad de Shenzhen, en China. Que como se ve, tú lo has dicho, ya están, ya, pese a tener 5.000 años de historia en los chinos. Dijeron, vamos a hacer algo diferente con los fuegos artificiales. Ellos crearon la pólvora. Hay que hacer los viajes de Marco Polo. Mira, qué lindo. Dijeron, bueno, con Marco Polo creamos la pólvora. Ahora en el siglo XXI tenemos ciudades flotantes. Mira, gente jugando la lotería. Qué cosa tan impresionante. Qué lindo, qué lindo realmente. Y de esta manera entonces nos despedimos.